Este es un llamado a la solidaridad para el señor Justino Rojas, quien de manera desesperada solicita ayuda para su hijo de 16 años que sufrió un accidente yendo a vender helados. El hecho ocurrió en el kilómetro 9 a Caraú en la Ruta Internacional. El mismo señala que la persona responsable del accidente pertenece a la empresa Brasguay, que está ubicada a unos pocos metros del lugar de los hechos. El conductor se hizo responsable unos días y luego hizo caso omiso. En este momento el menor se encuentra en el Hospital de Traumas de Ciudad del Este y necesita un tubo que le permita respirar sin dificultad, según afirmó. Por ello recurre a la solidaridad de la gente porque son de escasos recursos. Quienes quieran ayudar pueden contactar al 0983-12-1771. que se estaban en el lugar donde se han ido en la zona de la zona de la zona. El doctor se ha ido en el lugar donde se han ido en la zona de la zona de la zona de la zona. Se ha hecho algo que hagas y lo dejaron. Lo hemos visto y lo pasamos. Nosotros vamos a dejar un aparatos sobre las operas porque ellos siempre llegan las en Acáñ, en Acáñ tú reexerco y se me copia reales mientras tenéis dos años, un año y medio que hace, y yo voy a hacer platino.